¿Qué tal a todos? Buenas noches, bienvenidos al Teatro Italiano del Coronel Dorrego. Un fuerte aplauso, vamos a comenzar a dar este sábado. Una noche a 100% de tango para todos, para venir y para disfrutar. Familiares, amigos, todos invitados aquí, gente de la zona que después vamos a ir nombrando, gente que nos viene a acompañar, gente de Bahía Blanca, de diferentes lugares que se arriman hasta este teatro para vivir una noche de tango. Vean, puro tango entre mucha gente conocida del Coronel Dorrego de la asistencia técnica que vamos a ver. A prepararse, los vamos a presentar. Esos son los protagonistas, entre otros, los encargados de llevar a cabo esta noche aquí en el Teatro Italiano. Con el aplauso, con la música, recibimos a la asistencia de tango junto a la Municipalidad del Coronel Dorrego de Acultura aquí en el Teatro Italiano. Veniré para aplaudirnos, Dorrego Baila, asistencia de la Municipalidad del Tango, Junto de Alcón de Alcón y Elzo de Somoza. Todas las edades, más de 60 alumnos, concurren todas las semanas. Aprender a la Vida del Tango. Ahí está. Los ruego de alumnos de Monta de Alcón también, a quienes terminamos nuestro plato de aplausos aquí en esta noche. Hoy, todos los amamos parte de la asistencia técnica que vamos a ver aquí, con el que nos ha pasado a la Vida del Tango. Aprender a la Vida del Tango. Con mucha buena mentira, por el que vive la emoción que no nos guida. Quiero cascar, crees que yo, que cada vez más mejor si soy yo. En toda la televisión, a la noche de luchar, comporta la emoción por causa de ayer. En el presente que así, no es tan bien, habrá, y en la cárcel también lo sabrá. En el presente que así, no es tan bien, habrá, y en la cárcel también lo sabrá. Si no se vio, que cada vez más, no es tan bien, habrá, y en la cárcel, habrá, y en la cárcel. En el presente que así, no es tan bien, habrá, y en la cárcel, habrá, y en la cárcel. Si es muy difícil y tan sencillo es un contraste, ¿por qué no tanto veré que nunca lo pasé? Todo el tiempo es rey, rey, o si no, por mi facilidad es un sexual en mi corazón. Vemos bailar a los hombres que tienen en el centro de la vida, agradezco a los hermanos y gracias a las noches. Un más chiquitos, gracias a las noches. 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 aquí en el Teatro Italiano. ¡Gracias! 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 Para prepararse, tenemos otro song en vivo. Tango para todos ustedes, lo va a bailar Enzo Somoza. junto a Nicolás Crededío, los invitamos a ellos y comenzamos a promover este nuevo sobre tango aquí en el Teatro Italiano. Con el aplauso de todos ustedes, otros un más, otro número aquí en esta noche. ¡Gracias! 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 Corri Marconi va a bailar junto a Luca Rovaliera. Luca Rovaliera es un joven torregense, quienes tenemos el placer de conocerlo sabemos que es así. Ha bailado tanto desde muy chico, Corri ha sido su profesora y hoy está viviendo María Blanca. Vaya a Buenos Aires, tiene propuestas de loco y vuelve a la ciudad natal. La ciudad que lo vio a crecer para brindar un show junto a su profesora. Luca Rovaliera, el raro puede ser, pero no está raro acá. Muy bien, Luca Rovaliera, Corri Marconi, profesor y alumno. Hoy en la misma circunstancia y en el mismo lugar para bailar y llevar este número adelante. Con el aplauso de todos ustedes, les presento a los grandes del Tango de Reyes para bailar aquí en el Teatro Italiano. Fuente el aplauso, lo vivimos de la siguiente manera. Fuente el aplauso, lo vivimos de la siguiente manera. Fuente el aplauso, lo vivimos de la siguiente manera. Fuente el aplauso, lo vivimos de la siguiente manera. Fuente el aplauso, lo vivimos de la siguiente manera. Fuente el aplauso, lo vivimos de la siguiente manera. Fuente el aplauso, lo vivimos de la siguiente manera. Fuente el aplauso, lo vivimos de la siguiente manera. Fuente el aplauso, lo vivimos de la siguiente manera. Fuente el aplauso, lo vivimos de la siguiente manera. Fuente el aplauso, lo vivimos de la siguiente manera. Nacido de un poco ayer, de mentira y placer, de diez perdón, mil viciosos y miedos, soy sin querer, un juguete mujer, y por lo que fui yo, un hombre bueno, soy sin preocupación. Por lo que sí que en la muerte encontré, en la muerte perdí, quiero mirar los tiempos, no cremos de ti. Gracias, y hoy con la invitación, profesora Milonga, número de tango. A nosotros es muy importante la compañía, el apoyo, la intención de hacer esta Milonga, es realmente poder instalar el tango en Coronel Dorrego, como están instalados todos los otros ritmos musicales. Pero esta noche, que vino Lucas, que realmente es cierto, él bailaba desde muy chiquitito con nosotros a Candorrego, nacido, criado acá. Para mí es un orgullo, por supuesto, que él no aprendió a bailar así como baila conmigo. Él bailaba como bailan los chiquitos. Y después, bueno, continúa María Blanca con su profesor Miguel. Ven y ven, acercate, por favor. ¡No, Miguel! Es un orgullo tenerlo acá. Si quizás soy responsable de algo, soy responsable de que él haya querido y amado al tango. Y no soy la única. El otro día se lo decía Lucas, su mamá, que vivía muy lejos de donde ensayaba mostando. Venía, no había auto, no había nada. Venía caminando, nos traía a él y a su hermanito. Preocupada por conseguir la ropa, preocupada porque no falta nunca ningún ensayo ni a ninguna actuación. Así que, como hoy todas las otras mamás que se preocuparon de que hoy sus hijitos... ¿Cómo se va? Sí, ahí está la mamá de selva. Así como se preocuparon de estos papás, de estos nenitos que ven ahora, así igual se preocuparon las mamás de él y de muchos otros, como en la selva. Y realmente es muy valioso. Y esto se mama y a veces se adquiere. Pero muchas veces se mama. Lucas, vos estás pronto de vivir a Buenos Aires. Sabemos que estás con, bueno, ofertas para ir a bailar a Europa y a muchos lados. Así que este grupo, este grupo quiere dejarte un presente para que cuando vayas a cualquier lado de estos, te nos representes y tengas presente realmente donde te criaste y donde estuviste. Así que viene la más chiquita del grupo, la más grande, a entregarte un presente. Y bueno, acá te hicimos a vos. En realidad, cuando se enteró Fede Bogón, es el artista que hace todas estas remeras, cuando se enteró que esta remera era para vos, me dijo, corre y yo te la regalo. Así que Fede también ahí tiene, está presente en tu regalo. Así que, gracias a todos. Y ahora sí, a seguir el baile. Y mientras, te preparo muchas y gracias por todo. Ahí está la foto, toda la agrupación dirigida por Corri y por Enzo Somoza, aquí en esta noche. ¡Bravo! Ahora sí. ¡Gracias! Hoy te meteré la campaña que está dedicado a entrar en esta carrera, porque soy un association con muchas prendas deση. ¡Gracias! ¡Gracias!